Que mi besito de pronto te sirvan de amigo Ay, yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé, cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que te tengo, cómo hacer pa' no quererte Yeah, tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto, vas el cuerpo tuyo que a mí ya me tiene En un ratote, voy y te acurrucu, yeah No hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú, no Estamos live como YouTube, conecto como Bluetooth Si me dejas yo soy la aguja y tú mi muñeca putun-tun Yo te quiero pa' mí, si me dices que sí, sí Me muero y me desmuero solo por ti Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Vente pa' lao mío, que mis besitos de pronto te sirven de afrio Cómo hacer pa' no quererte Yeah, tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pase el cuerpo tuyo que a mí ya me tiene En un ratote, voy y te acurrucu, yeah No hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú, no No hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, 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 tú ¡Gracias!